Este regalo yo voy a hacer A una mujer que quiero en la vida Este regalo yo voy a hacer A una mujer que quiero en la vida Y nunca la dejo de pensar Porque es mi novia consentida Y con ella quisiera estar Para brindarle mi caricia Su cabellera que me enloquece Su cinturita de palmas reales De pajitita y no se merece Cambiarla por otra no ser igual De pajitita y no se merece Cambiarla por otra no ser igual De verdad que mi novia si es bonita Yo nunca la dejo de pensar De pajitita y no se merece Cambiarla por otra no ser igual De pajitita y no se merece Cambiarla por otra no ser igual Parallise y en el agua En el milagro Lina Martínez y Hanna Percy Las consentidas de papá Para Miriam Hernández y su querido hijo Jesús Cali En la delicia Te pido linda que no me olvides Porque te quiero Tanto a ti Te pido linda que no me olvides Porque te quiero Tanto a ti Cuando se llegara diciembre Para que mi novia vuelva a venir Y si no viene yo me muero Sabes que yo sufre por ti Yo te recuerdo amorcito lindo Vivo pensando que estás muy lejos Mi vida entera siento un alivio Cuando regreses a mi pueblo Mi vida entera siento un alivio Cuando regreses a mi pueblo Si tu no vienes vida mía Mira se acabará tu negro Mi vida entera siento un alivio Cuando regreses a mi pueblo Mi vida entera siento un alivio Cuando regreses a mi pueblo Nelson y Humberto Arrieta Me saludan al mono ¡Adiós! Música 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 Gracias por ver el video.